Hola nuevamente, gusto saludarlos y voy a empezar entonces a ya puntualizar acerca del tema de la conciencia que veníamos explorando en el par de vídeos anteriores. Y es que, ¿por qué hablamos de la universalidad de los principios? Porque yo cada vez veo con mayor claridad el tema de por qué es tan importante devolvernos a lo esencial y a lo universal. Porque de lo universal siempre el ser humano va a pasar a su conceptualización, a su cómo crea teorías y cómo crea aplicaciones e implementaciones y demás. Pero eso está en esta columna de lo personal, de lo específico, no de lo universal, del todo, de lo incondicional. Y aquí es donde hay poder. Acá puede haber utilidad momentánea, transitoria, pero aquí en lo universal de los principios es donde está el poder, es donde está el... y lo que nos da claridad, pero más allá es donde está aquello que nos va a servir de aquí en adelante. Porque las ideas, y en ese sentido los insights que tenemos, en ese sentido las buenas ideas que escuchamos y demás, tienen como fecha de caducación. Porque uno permanentemente está viendo cada vez más, está teniendo mayor claridad acerca de las cosas cada vez más. ¿De acuerdo? Entonces, y algo para mí que me encanta verlo ahora sí, ahora como lo estoy viendo y es cuando muchas veces escuchamos el tema de los principios y se dice, ah, claro, es que yo creo la experiencia de mi pensamiento, perdón, yo creo mi experiencia de vida a través de lo que pienso. Y esa frase, por ejemplo, se interpreta y yo la he interpretado como, ah, yo la creo, entonces está en mí el no crearla o el crearla mejor o el dejar de crearla o el crearla de esta forma o el bla bla. Entonces, yo creo la experiencia de vida de esta forma, yo. Y después digo, a través de los pensamientos a los que les doy vida, a los pensamientos con los cuales me engancho. Y entonces, yo digo, ok, eso a veces, a veces, en algunas situaciones, como que lo tengo ahí enfrente y digo, ah, no me voy a, no voy a pensar en eso o no voy a entrar en esa conversación o ya sé que eso no me va a llevar para ningún lado. Y algunas veces lo puedo hacer. Y digo, wow, fíjate, puedo manejar mi experiencia, puedo controlar mi pensamiento. Por ende, está en mí tener siempre experiencias espectaculares. ¿Es eso cierto? ¿Es eso universal? No, y no por dos razones. Primera, el hecho de que en algunos momentos eso ocurra, ¿hace que siempre ocurra? No. Entonces, es algo que no ocurre, no es un principio. El principio no es, el ser humano tiene el poder de controlar su pensamiento y manejar su experiencia. No, es que algunas veces, esa experiencia que yo estoy teniendo en ese momento, no es, o sea, yo no la estoy viendo como algo necesario y real en ese momento, pero no depende de mí, de la parte consciente, el cómo la estoy viendo. Es que ese pensamiento que estoy teniendo en ese momento tiene dentro de sí, como si tuviera formado un paquete que tiene dentro de sí el que nosotros, al vivir la experiencia, sabemos que no es necesario estarnos enfocando en él. Pero eso viene dentro del mismo pensamiento, eso no es algo que yo, digámoslo, un uso de la palabra consciente, no es algo que yo conscientemente o a voluntad esté haciendo. Porque lo que yo sé es que cómo funciona el ser humano es que va a vivir la experiencia de lo que está pensando. Entonces, si yo vivo la experiencia, si en ese momento que estoy viviendo la experiencia, lo que estoy pensando, yo digo, ¿sabes qué? No me voy a enganchar con eso. Es porque eso que estoy pensando está dentro, dentro de eso mismo está la opción de no me voy a enganchar con eso. ¿De acuerdo? Pero no es que yo a voluntad lo esté haciendo. Porque el ser humano lo que hace es vivir la experiencia de su pensamiento y se crea con eso bajo la funcionalidad de la conciencia, bajo la funcionalidad de pensamiento, bajo el poder de la gran mente, se crea la experiencia momento a momento, momento a momento, momento a momento. Ahí nosotros no tenemos poder de decisión y de voluntad, ni de decir, bueno, yo hoy no voy a engancharme con estos pensamientos, ni con mis pensamientos, sino la voy a manipular. Porque es algo que está sucediendo, es algo que está sucediendo permanentemente. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se interpreta ese tema de yo estoy creando mi experiencia, como decía, el tema es que yo a voluntad pareciera que a veces sí puedo, pero ahí no hay universalidad. Por eso no tiene ningún sentido cuando nosotros nos autolatigamos, nos reprochamos, el que no estemos controlando nuestra experiencia. Porque eso es como yo decir, estoy en el agua, en el mar, y voy a controlar la experiencia que la siguiente ola no me pegue, no me pegue tan alto, no me pegue más bajo, o que la siguiente ola no me moje. Nosotros permanentemente estamos en el agua y vamos a vivir el efecto de la siguiente ola que va a llegar, de la siguiente ola que va a llegar, de la siguiente ola que va a llegar. ¿De acuerdo? Uno de los puntos de diferencia y que me encantaría dejárselos de reflexiones, entonces, ¿para qué nos sirve este entendimiento? Si no nos permite controlar, manejar nuestra experiencia. ¿El qué me sirve a mí estar en el mar y notar que cuando me siento mojada viene de la ola? Porque eso es todo lo que vamos a experimentar en la vida, es el sentir el efecto de las olas. Entonces, ¿de qué me sirve saber que el efecto de la ola viene de la ola y viene del efecto de cuando se encuentra conmigo y sigue? Y hay un punto de gran reflexión que para mí es una reflexión permanente. ¿De acuerdo? El qué es lo que me permite este entendimiento, el que yo ya no tengo que buscar más allá de notar qué es lo que está ocurriendo en lugar de inventar meteorías e ir a solucionar cosas y construir un pocotón de cosas cuando sé que lo único que está ocurriendo es que estoy en el agua con las olas llegando y saliendo, llegando y pasando, llegando y pasando. Y que por demás, nuestra experiencia humana implica que vamos a estar ahí en donde llegan las olas. Así es nuestra experiencia humana. No hay un ser humano que pueda, entre comillas, ser exonerado de vivir la experiencia de su pensamiento. No hay. Eso es parte de, tan es parte de nuestra experiencia como el tener un cuerpo físico que es susceptible al calor, al frío, a la enfermedad, al placer. Así de innato es el tema. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos, y por qué decía que había dos elementos que indicaban que eso, que ahí no había poder en el querer controlar nuestra experiencia y que al contrario, el que nosotros hablemos de querer controlar nuestra experiencia, de que sobre este pensamiento sí tengo poder, sobre este no, sobre este ya que no tengo poder, pero sobre este, sobre mi pensamiento, de mi pensamiento sí tengo poder de hacer algo. ¿Por qué estamos enredándonos y confundiéndonos? Porque estamos en lo conceptual, en algo que no es universal, en algo que no ocurre todo el tiempo, que no hace parte de la funcionalidad del ser humano. Dentro de la funcionalidad del ser humano que está, que vamos a vivir la experiencia de nuestro pensamiento. El que se crea la experiencia de nuestro pensamiento y que nosotros vamos a experimentar esa experiencia de nuestro pensamiento. Y que algunas veces, en algunas veces, dependiendo de el tipo de pensamiento que estamos viviendo, vamos a ver con claridad que podemos, que no es necesario tenerlo, que no es la única verdad. ¿De acuerdo? Pero no todos los pensamientos vienen con eso, con eso impregnado, con ese momento, con esa claridad impregnada. ¿De acuerdo? Entonces, en esa medida, no hay nada que yo pueda hacer para vivir un pensamiento de una manera más intensa o menos intensa. Desde la voluntad mía, desde mi nivel intelectual, que es de donde partimos cuando queremos controlar nuestra experiencia, no hay nada, desde lo intelectual, que yo pueda hacer para controlar esa experiencia o para bajarle el nivel de intensidad a algo. Porque es que el nivel de intensidad no lo da nuestro pensamiento. El principio de conciencia lo que hace es traer a la vida, de la misma forma, todo tipo de pensamiento. La conciencia siempre va a traer a la vida, de la misma forma, todo tipo de pensamiento. Lo que lo hace sentir diferente es el tipo de pensamiento que estamos teniendo. Y por eso ahí es tan valioso el darnos cuenta que esa intensidad no es nada diferente que la conciencia trayendo a la vida ese pensamiento. Que el nivel de intensidad no dice nada acerca de la situación o del contenido mismo. Es que si yo tengo un proyector que tiene una foto chiquita, es como a Jorge, si yo tengo esa pantalla del computador en la cual estoy hablando en este momento, y tengo una foto pequeña, él va a mostrarme la foto pequeña. Pero si tengo una foto grande, va a mostrarme la foto grande. Pero está haciendo ese mismo trabajo de la misma forma, está mostrando lo que hay ahí. ¿De acuerdo? Entonces, claro, la foto chiquita yo la voy a tener una experiencia de eso como algo pequeño. Y cuando la foto es grande, va a tener la experiencia de eso grande. ¿Por qué esto es importante? Porque nos ayuda a notar que lo que nosotros hacemos y el por qué pareciera que estamos, o mejor no, por qué sentimos que estamos evolucionando, en que las cosas que antes sentíamos tan intensas ya no son así de intensas, en que ya la vida se siente mucho más amable, en que ya no nos sentimos presas de lo que pensamos. ¿Es por qué? Porque nuestro nivel de entendimiento, y aquí voy a hacer una diferenciación de lingüística, en conciencia, como principio, no hay niveles. ¿De acuerdo? El principio de la conciencia va a funcionar de la misma forma, lo mismo que funciona de la misma forma de principio de pensamiento, lo mismo que no hay niveles en el principio de mente. Uno no es menos granmente, o no es más granmente, dependiendo de... No, eso siempre es lo mismo. Pero, y acá era algo que Sidney Banks usaba como sinónimo, entre conciencia, awareness, que es darnos cuenta, y entendimiento. Aquí voy a hablar de nuestro nivel de entendimiento, que ahí sí viene diferente, es nuestro nivel de entendimiento, es qué tanto yo puedo notar la verdad de mí como ser y qué tanto puedo notar en lo que está ocurriendo, es decir, la experiencia humana. ¿Qué tanto lo puedo notar momento a momento? ¿De acuerdo? Entonces, yo hace un tiempo dejé de hablar tanto de niveles. ¿Por qué? Porque creo que el hablar de niveles lo que hace es ponernos como metas. Ah, estoy en el nivel 1, voy a pasar al nivel 2, estoy en el nivel 2, voy al 3, y en el 3 voy al 4, y entonces ya no me puedo devolver, y entonces, ¿en qué nivel estás? Y fíjate que cuando hablamos de niveles y demás, ¿dónde estamos? En una conversación intelectual y conceptual. No estamos en lo universal. ¿De acuerdo? Entonces, para mí se ha vuelto cada vez más el tema de hay momentos, porque nuestra experiencia se crea momento a momento, hay momentos en que yo tengo claridad de qué está ocurriendo en mi experiencia, y hay momentos en que no lo tengo. Hay momentos, porque algunas personas en los principios lo ponen como blanco o negro, o lo sabes o no lo sabes. Para mí esto de blanco o negro y demás, nuevamente también, eso es una clasificación conceptual. Para mí es que hay momentos en que tengo clarísimo que estoy viendo la experiencia de mi pensamiento y, por lo tanto, no me siento como atrapada por él, no me siento como un ser chiquitico a la deriva. Y hay momentos en que no tengo esa claridad y vivo full la experiencia de lo que estoy viviendo. Y hay momentos en que tengo claridad y digo, esto va a pasar, esto va a pasar, no estoy experimentando nada más. O sea, lo único que está ocurriendo acá, a pesar de cómo me siento, lo único que está ocurriendo es que estoy viendo la experiencia de mi pensamiento. Tan. Hay momentos en que lo tengo clarísimo y hay momentos en que no. Entonces, más allá que haber niveles, es, hay un momento en que tengo entendimiento de lo que está sucediendo, hay momentos en los que no lo tengo. Hay momentos en que no lo tengo, hay momentos en que lo veo. Y hay momentos, y aquí viene lo del blanco y negro, hay momentos en que tengo como mis dudas, como, yo sé que es, no sé, aquí hay algo que no sé, no me hace sentir tan a la deriva, pero no me estoy sintiendo bien. Y bueno, después lo veré con más claridad. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Porque cuando eso trae enredo, mejor dejarlo a un lado. Cuando eso, en algunos momentos y para algunas personas eso ha funcionado muy bien, se entiende bien, pero cuando uno se siente prisionero de esa conceptualización, para mí ese es el mejor momento para dejar eso a un lado. ¿De acuerdo? Cuando es útil esa conceptualización y uno siente que, que, que evoluciona en bien, en su bienestar o en su entendimiento, buenísimo. pero cuando no, esa conceptualización a un lado. ¿De acuerdo? Entonces, por eso yo dejé de hablar de niveles porque sentía que en algunos momentos me estaba enredando a mí y podía enredar a algunas personas, no a todas, no a todas. Algunas personas, para ellos es clarísimo el tema de los niveles, pero yo digo, en este momento para mí es mucho más útil notar que a veces mi entendimiento me permite ver mi experiencia humana por lo que es y hay momentos en que mi nivel de entendimiento de ese momento me hace sentir como si las circunstancias fueran las que me estuvieran haciendo sentir de esta forma y me hiciera, y estuviera buscando responsables acerca de mi sentir o hasta que en el siguiente momento o en el siguiente o en el siguiente eventualmente algo, vuelvo a, a mi nivel de entendimiento vuelve a mostrarme con claridad, ¿sabes qué? Wow, mira todo este juego mental que estás haciendo, ok, interesante, listo, pero tengo la tranquilidad que momento a momento estoy teniendo una nueva experiencia, a pesar de que muchas sean muy parecidas, momento a momento estoy viviendo una nueva experiencia y que hay algo mucho más grande en juego, ¿de acuerdo? Entonces, esa es mi conversación, esa es mi versión de los hechos al momento sobre el tema de los niveles y como cuando algo conceptual nos empieza a hacer sentir con confusión y sin, y como así medio raro, es el momento para decir, uy, no, no, espérate, volvamos a lo que yo sé, volvamos a lo universal y a la materia del principio y para nosotros y para nosotros yo creo que es bien importante como coaches además y como facilitadores saber dónde estamos, saber desde dónde estamos compartiendo, porque claro, lo conceptual, lo personal, lo específico, la interpretación va a ser muy útil con los clientes y es lo único que en muchos momentos vamos a tener para compartir, para compartir con un cliente va a ser eso, pero lo importante es, ok, esto fue lo que yo vi en ese momento, volvamos a lo universal, eso fue lo que fue útil en ese momento, ok, porque esa es la exploración permanente en la que estamos, ¿de acuerdo? Ahora, en esa medida yo he tendido en mi evolución como facilitadora y personalmente a dejar de lado mucha conversación conceptual, es decir, clasificaciones, niveles, reglas, y esto es así, y esto no es así, y esto es aquí, y esto es allá, y entonces ¿dónde estoy aquí? o estoy acá, porque además siento que una de las tendencias más peligrosas entre comillas del ser humano es que escuchamos las cosas como una invitación a hacer, ah, entonces yo ya que aprendí esto yo debería estar implementándolo así, aplicándolo así, dejar de hacer esto, haciendo esto, y ahí es porque estamos perdidos en lo conceptual, lo conceptual es lo que nos dice que hay algo por hacer, que hay algo por manejar, que versus lo universal nos lleva a lo que es, y a darnos cuenta que a través de lo que es, de ver con claridad lo que es, el siguiente paso es claro, más allá del que tengamos que controlar o manipular nuestra experiencia, ¿de acuerdo? Y en esa medida, en esa medida, esa, por ejemplo, la distinción entre la conciencia universal y la personal, que yo sé que en algunos espacios se habla, para mí, como yo la veo, porque algunos entonces hablan que somos la conciencia universal o de Dios versus nuestra conciencia como uso personal, y tal, para mí lo que más tiene sentido en ese momento es ver que la conciencia como desde lo universal es el principio que todos experimentamos, gústenos o no, queramos controlarlo o no, vamos a experimentar el principio de la conciencia porque es algo universal, y mi nivel o mi claridad o mi entendimiento momento a momento, eso sí es lo que es más personal, más personal es que yo en este momento tengo clarísimo que esta situación, que mi sentir viene de esta situación y es personal porque la persona que está al lado mío puede estar creyendo que la misma situación es la que le está causando esto y la otra persona ya se vuelve personal porque cada uno va a estar experimentando o va a tener un nivel de claridad diferente y vuelve y juega, es que ahí está el tema, lingüísticamente no hay otra forma que decirlo que nivel de claridad o pero no es porque existan niveles, es porque sí, es en ese momento yo tengo claridad de dónde viene mi experiencia o no la tengo, ¿de acuerdo? tengo claridad de que mi sentir viene de aquí o no tengo la claridad de eso si no estoy viviendo esto la situación como si fuera el origen de mi sentir por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces creo que para mí eso simplifica mucho la conversación y mi invitación es a que podamos ver las cosas desde lo simple a pesar de que muchos de nosotros incluyéndome vamos a estar muy muy tentados muy seguido de de clasificar y teorizar y sacar hipótesis y hablar de teoría y de concepto y intelectual y por eso lo que mostraba en el video anterior de ah, ok, esto sí es muy interesante y esa distinción que hacíamos muchas veces en los eventos de claro, esto es muy interesante esto cuando es útil buenísimo que sea útil y para mí esta conversación de lo conceptual y demás es buenísima tengámosla hasta que ya deje de ser útil hasta que nos genere confusión hasta que la sintamos como una carga o como la sintamos como una regla o la sintamos como un debería o la sintamos como una expectativa espérate volvamos a lo simple de lo universal y para mí ese es el baile en el que entramos y salimos permanentemente ¿de acuerdo? ahora me imagino que para algunas personas que están empezando en este entendimiento que están viendo estos videos porque los estamos haciendo públicos a todas las personas independientemente del módulo en el que van si hay algo que no entienden no se preocupen no se preocupen sigan con el programa tranquilamente que estas son conversaciones que estamos teniendo digamos lo así lo hacía a nivel avanzado pero no porque avanzaba en términos de módulos pero no porque esto esté por fuera del entendimiento de alguien que recién acaba de empezar porque siempre estamos hablando de la esencia del ser humano tal vez algunas veces cuando el tema no es muy claro es porque les falta alguna clase anterior o alguna distinción anterior que está en el programa estas son conversaciones digámoslo así contestando las inquietudes que muchos de ustedes nos están escribiendo en el grupo privado de Facebook y pues obviamente si están preguntando acerca de eso es porque ya tienen una experiencia o han pasado por el módulo donde hablamos de eso pero como digo no se afanen si estos videos no son claros para eso está el programa paso a paso ¿de acuerdo? nos seguimos encontrando un abrazo y ojalá que haya contestado las inquietudes de todos los que me preguntaban acerca de explorar un poco más el tema de la conciencia sigo pendiente de ustedes un abrazo y gracias chao ¡Gracias! ¡Gracias!